Habitantes del poblado maya de Presidente Juárez en Felipe Carrillo Puerto se armaron de valor y denunciaron públicamente un supuesto abuso que comete el delegado al vender agua potable en una pipa que al parecer le enviaron para atender la inquietud de los usuarios de capa que llevan tres semanas sin el vital líquido. Los inconformes se apersonaron en el centro de la comunidad y sin importar la sana distancia, el pronunciamiento fue unísono que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado les restablezca el servicio porque es elemental hoy en día. Reconocieron que ante la contingencia ellos deben permanecer en sus hogares, pero es imposible ya que deben salir a buscar agua en el único pozo de acceso al público. Ahora bien, su queja también se relaciona a que desde hace tres semanas no cuentan con el servicio de agua potable, dejando en claro que así como el delegado de la comunidad vende o lucra con el vital líquido y da la necesidad de la gente, ahora con los apoyos de despensa temen ellos a que al momento de ser entregados se antepongan interés o se vuelva a lucrar con la necesidad de la gente. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.